hola soy elena trabajo en beijing nailing y vamos a introducir el transformador este es un transformador de tres fases seco ok tiene 2000 de capacidad 15 de alto voltaje y 400 de bajo voltaje esta es la parte del alto voltaje y esta es la parte del bajo voltaje ok ok este es el núcleo de silicona pintado de negro que aquí tenemos el núcleo esta parte va por dentro del tanque que está pintado en rojo y este es el núcleo y aquí tenemos las bobinas ok ok esto es el ventilador para enfriar cuando el cuando el transformador está funcionando y así ah